Amigos, quiero aprovechar este video para denunciar, miren, yo nunca había hecho esto en mis redes, pero es una pena, es domingo en la mañana y yo he salido con mi grupo a correr, como lo hacemos siempre, y he dejado mi auto donde lo dejamos en el ingreso a Aranjuez, aquí donde está este monumento, de la pared de Sekiro de Santa Cruz. Amigos, hemos corrido entre las 9 y las 10 de la mañana, este es un parqueo de la alcaldía y miren, alguien ha venido, agotó el vidrio de mi auto acá en el parqueo público para sacar mi cartera que estaba acá, el vidrio de mi auto está hecho trizas, entonces me da mucha pena reportar esto, pero supuestamente este es un espacio de deporte, es un espacio monitoreado y cuidado por la alcaldía y a plena luz del día y cuando la gente estaba pasando y corriendo por acá me pasaba esto, entonces ya no se puede confiar en la seguridad ni siquiera acá, entonces nada, quería decirles que se cuiden, que se cuiden, porque si esto puede pasar un domingo a las 10 de la mañana ya no sabemos dónde podemos ni hacer deporte.